El director de Santa Cruz, el doctor Roge Mariaca ha informado que las investigaciones sobre Juan José Dorado continúan, específicamente en el tema de buscar al piloto Cortés, que sigue desaparecido, y también la avioneta. Además de eso, no se descarta citar al personal del aeropuerto. Bueno, el hecho de citar a cualquier persona en calidad de testigo, emitir requerimientos fiscales, no violenta el derecho de nadie. Eso ya es una tuición netamente de la comisión de fiscales quienes están dirigiendo esta investigación dentro de un hecho que se investiga por presunta privación de libertad. Se han emitido diferentes requerimientos. Es importante también mencionar que el encargado, o dueño, o propietario de la pista denominada CUPESI y Hacienda CUPESI, también habría querido hacer conocer su manera de pensar dentro del proceso o su perspectiva que él hubiera tenido dentro de esta investigación. En ese entendido, ¿qué les quiero manifestar? De que luego de conocerse por informe y antecedente, de que ellos no habrían autorizado a nadie a que aterrice a dicha pista, ellos tendrían seguramente que accionar, indicaban. Sin embargo, estamos a la espera de que se puedan conocer nuevos antecedentes a través de la comisión de fiscales dentro de este hecho que se investiga en Santa Cruz. Primero, de que se están realizando las indagaciones. Ustedes han podido ver de manera simultánea, así lo mencionó incluso en sus titulares, un medio de prensa, se realizaron operativos donde se dispuso más de seis fiscales que puedan trabajar dentro de estos hechos. Nosotros no estamos para socapar a nadie. Si hay personas involucradas en hechos de privación de libertad u otros delitos, tengan la seguridad de que el Ministerio Público va a accionar como corresponde. Hablamos de educación, ya que el director del SEDUCA en Santa Cruz, en concordancia con el Ministerio de Educación, informó de que este primero de agosto se hará el retorno a clases en la modalidad presencial. Además, también aclaró de que el calendario escolar será hasta el 30 de noviembre. Todo este retorno a clases será en horario de invierno. Vamos a informar que este día lunes, primero de agosto, estamos retornando nuevamente a la parte formativa de nuestros queridos y estimados estudiantes. Todos y todas retornamos en la modalidad presencial. En tal sentido, rogamos a todos los queridos actores protagónicos de la educación a hacer las acciones correspondientes para que de esa manera podamos garantizar el retorno a las clases este primero de agosto de manera presencial en todas las iniciativas de nuestro departamento de Santa Cruz. Vamos a brindar la continuidad a lo que es el segundo trimestre para luego dar paso a lo que es en este caso también el tercer trimestre. Y a su vez se debe puntualizar esta ampliación de las dos semanas en el descanso pedagógico implica que se va a hacer un reajuste correspondiente pero no va a ser una ampliación a fin de año, otras dos semanas más. El último día del mes de noviembre estamos terminando con la parte formativa. En tal sentido, se van a realizar unos reajustes aumentando la carga horaria durante el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre para que de esa manera el último día hábil del mes de noviembre estemos terminando con la parte formativa cumpliendo lo que exige según normativa para la gestión 20-22. Y desde la Ciudad de La Paz, el Comité de Estudiantes, la federación de ese departamento, ha pedido a las autoridades escolares de que puedan realizar mantenimientos previos en las entidades educativas para el retorno a clases desde el primero de agosto. Además de ello, piden que todas las medidas de seguridad puedan ser garantizadas, las medidas de bioseguridad, y finalmente pidan a los padres de familia poder hacer de que sus hijos puedan vacunarse contra el COVID-19. Exigimos a las autoridades competentes a las que les corresponde la educación poder hacer el mantenimiento en las unidades educativas, tanto en el área rural como en el área urbana, los insumos de bioseguridad, que aún nos están dando. Muchas unidades educativas están pasando o ya habían estado pasando clases presenciales sin estos insumos de bioseguridad. Y si los tienen, se evidencia que es por iniciativa de los padres de familia, o en este caso ONGs que los están ayudando. Creemos que en la mayoría de las unidades educativas no cuentan con sus insumos de bioseguridad. Y está evidenciado. Evidentemente, los estudiantes aceptan totalmente el regreso a clases presenciales, pero ahí se ve mucho la susceptibilidad del contagio. Y más ahora que evidenciamos que estamos en la quinta ola, están ascendiendo los casos COVID-19 y no tenemos las infraestructuras correspondientes. Creemos que es muy importante proseguir con nuestra educación, porque, bueno, tal vez haciendo un análisis de estas semanas, que no hemos podido pasar clases, los estudiantes quieren retornar a clases. Y en este caso no quieren volver a clases de manera virtual. Por el mismo hecho de que ha bajado su calidad educativa, no es lo mismo, y reiteramos, no es lo mismo poder pasar clases virtuales a que pasar clases presenciales. Y si hablamos del contagio, que es un tema muy importante para retornar a clases, tenemos a las autoridades competentes. Creemos que es muy importante que las autoridades también accionen ante esto. Nosotros como estudiantes, representantes de las unidades educativas a nivel departamental, nosotros que tenemos que hacer cumplir, y exigimos también que tomen las medidas correspondientes, en tanto en las medidas de bioseguridad, y a los padres de familia también, en este caso, que hagan vacunar a sus hijos. Y el ministro de Defensa, Edmundo Bonovillo, se refirió al tema de los festejos patrios. Informó que se ha decidido postergar hasta nueva fecha los festejos, o más bien la parada militar y el juramento de la bandera que estaba previsto para este 7 de agosto en Tarija, esto debido a los incrementos de casos COVID-19. El ministro también pidió evitar los eventos masivos y tomar todas las medidas de bioseguridad. El 7 de agosto, que es el aniversario de las Fuerzas Armadas, se tenía previsto realizar en la ciudad de Tarija, lo que se llama la parada militar, con presencia de su capitán general. Entendiendo la situación que estamos pasando, se ha decidido diferir el acto de la conmemoración del aniversario de nuestras Fuerzas Armadas, es decir, la parada militar, la jura de la bandera, para nueva fecha a definirse, y se lo realizará también en la misma ciudad de Tarija. En síntesis, este 7 de agosto no se realizará el aniversario ni la parada militar en la ciudad de Tarija. Esto fundamentalmente para proteger y preservar la salud y la vida de nuestros hermanos bolivianos, y particularmente del departamento de Tarija. Por otra parte también, se ha definido, se ha determinado, que la serenata a Bolivia, que se tenía previsto realizar por el gobierno nacional y estaba organizado por nuestro Ministerio de Culturas para el 5 de agosto en la noche, la serenata Bolivia, esta serenata también por la concentración masiva que puede darse por la presencia de los hermanos chiquisaqueños, ucrenses, porque se ha anunciado en cierta manera que iba a haber importantes grupos musicales, la participación de grupos folclóricos, cantantes reconocidos. Pero, como se trata siempre de contribuir a evitar estos contagios masivos, esta serenata se suspende. Y recordemos que los actos protocolares por los 197 aniversarios de nuestro país, del Estado plurinacional, en este caso, el 6 de agosto, va a ser en Sucre. Ante esto, el Pacto de Unidad, uno de sus sectores, movimientos sociales, como son las C-SUG-CB, el movimiento campesino, a través de su máximo dirigente, dijo que van a estar presentes en Sucre para acompañar al presidente en su mensaje a la nación. El Pacto de Unidad, vamos a acompañarlo en su mensaje en la ciudad de Sucre, que va a realizar su mensaje el 6 de agosto, y como el Pacto de Unidad, vamos a estar escuchando su mensaje, sus resultados, el trabajo que ha realizado nuestro gobierno. Más de un año, ya cerca dos años que va a realizar su mensaje a nuestro país, también los resultados que lo está haciendo nuestro presidente. Va a haber concentraciones, el 2 de agosto, en el Curiño, en concentración, y el 6 de agosto es el mensaje de nuestro hermano presidente en la ciudad de Sucre, y el 7 es la parada militar en la ciudad de Tarija, ¿no? Entonces, ya tenemos actividades, programas... Y tome sus previsiones porque el CENAMI, el Servicio de Meteorología y Aerología, ha anunciado una alerta naranja en todo el país, o más bien en cinco departamentos con respecto al estado del tiempo en las próximas horas. Ha emitido un aviso de alerta de prioridad naranja por el descenso brusco de temperaturas que se están registrando ya en los departamentos de Tarija, Chukisaca, también Santa Cruz, al noreste de Cochabamba y Benisur. Este aviso de alerta está vigente hasta el día sábado. Tenemos el ingreso de un frente frío, lo que está ocasionando estos descensos. Bueno, ya van a mejorar ya las condiciones a partir del sábado es de un ascenso paulatino para todo el sector del oriente. Todos los lugares que han sido afectados por el frente frío ya empezarían a ascender paulatinamente. En el sector del occidente vamos a continuar registrando temperaturas mínimas bajo cero y, bueno, vamos a seguir con cielos poco nubosos en gran parte del occidente. Bueno, todavía se espera en el mes de agosto temperaturas bajas principalmente en el occidente van a continuar con temperaturas bajo cero y a partir del mes de septiembre empiezan a ascender estas temperaturas y, bueno, vamos a seguir esperando ingresos de frentes fríos porque todavía estamos en la época donde ingresan alrededor de cuatro a cinco en un promedio de frentes fríos al mes y, por tanto, vamos a continuar con estas condiciones y abrigarse en las primeras horas de la mañana abrigarlos bastante a los estudiantes y a partir de las cinco de la tarde donde también empiezan a ascender las temperaturas. Y en la ciudad de La Paz en temas policiales la madre de una joven de 19 años denunció a un policía a un sargento de nombre David Calle de haber agredido a su hija que es su pareja la madre pide a las autoridades evitar protección a este efectivo policial quien los ha amenazado si en caso siguen con esta denuncia pide a la madre evitar un feminicidio y hacer justicia en contra de la agresión de este efectivo policial en contra de su hija de 19 años. La tiene amenazada amedrentada que la va a matar a mi hija por ser policía trabaja en la falsedad miren el video como las heredas hacen a mi hija estamos siendo amenazadas no sé qué hacer más qué privilegio tiene un policía por ser policía casi mata a mi hija dónde más voy a acudir él es sargento primero se llama David Calle en calle 37 años sargento mayor era su ex concubina era una él la manipulaba desde los 17 años la manipuló le cortó con cuchillo la deshizo miren como la tengo y apenas tiene tres días de impedimento mi hija un médico forense que me dice la policía no me dice que va a actuar que vamos a seguir los procedimientos y él sigue trabajando como si nada dónde más voy a ir dónde más quieren que vaya mi hija casi la mata en casi miren dos años dos años la manipula tengo videos donde la llama desde Santa Cruz se vino mi hija manipulada a los 17 años y ahora que digo dónde voy qué hago dónde más he venido a hablar con los policías me miren me botan me botan no me hacen nada no me hacen caso tienen que matarla para que me hagan caso tienen que matar una más para que me hagan caso solo pido justicia para mi hija la desesperación de una madre pidiendo justicia y evitar de que su hija sea una próxima víctima de feminicidio en este caso por parte de un efectivo policial que ha sido denunciado por agresión pero vamos a hablar de otro sargento aquí en Santa Cruz se trata del mayor Edgar Huanciri él fue sentenciado hace días atrás dentro del caso de la joyería Eurocronos donde murió la administradora o la gerente Carla Lorena Torres según la información este sargento está denunciando que él es inocente no tiene por qué ser sentenciado nunca disparó a nadie era un subalterno no tiene nada que ver con este caso donde se registró una muerte y una balacera en Eurocronos él pide revisar esta sentencia porque lo están perjudicando tres años y seis meses prácticamente no han valorado lo justo el tribunal sexto de sentencia sinceramente me siento o cuarto de sentencia sinceramente me siento muy perjudicado porque no existe ninguna prueba en contra mía yo lo lamento realmente que nuestra justicia boliviana sea que se maneje de esta manera prácticamente hay superiores quienes se han manejado el operativo yo soy personal subalterno actualmente con el grado de sargento mayor y la verdad estoy muy perjudicado por mi familia por toda la sociedad prácticamente que me están viendo que yo soy una persona que haya cometido un delito cosa que no habría hecho hay muchas contradicciones en la declaración de la víctima así mismo los médicos que hayan intervenido quirúrgicamente a la presunta víctima Erick Peña han demostrado que mi persona no ha hecho ninguna ninguna ningún disparo ni nada nada de esa situación ya no he causado ninguna lesión a nada ahora se me se me sentencia por homicidio en el grado de tentativa cosa que mi persona es inocente eso creo que los medios y toda la sociedad boliviana se entera porque yo he ido a socorrer a todas las personas que estaban en peligro y no hacía matar yo he sido parte de la institución del verde olivo y ahora se me sentencia por algo que yo no habría cometido ningún delito y dentro de este caso el abogado de la familia de Ana Lorena Torres la gerente que murió lamentablemente en este caso de Eurocronos dijo de que están recibiendo amenazas anónimas constantemente luego de la sentencia están pidiendo garantías y anunció también que van a apelar a esta sentencia porque los principales responsables fueron absueltos dentro de esta sentencia evidentemente estamos rodeados de la gente ahí y evidentemente estamos con esa presencia amenazante pero esto no no estamos en una aldea donde cualquiera pueda hacer lo que le da la gana estamos en una ciudad donde hay leyes donde hay autoridades y cada uno sabe lo que hace y en qué situación se mete pero siempre y cuando vaya a responder por sus actos nosotros estamos enmarcados en la norma y en la ley y por eso es que hablamos y vamos a demostrar con documentos y bueno a partir de este momento corren los 15 días para la apelación vamos a hacer la apelación correspondiente y porque amerita la apelación y aquí este claramente nosotros tenemos una posición en la que tenemos la razón y hemos presentado las pruebas correspondientes y no son y no son pruebas antojadizas son verdaderamente profesionales se han presentado los hechos y vamos a seguir presentando y vamos a explicar todo tal como es y conforme a derecho vamos a defender nuestra posición sí, sí está ratificado los cuatro absueltos dos sentenciados entonces consideramos que esto no es justo y vamos a apelar obviamente porque la ley nos faculta y lo vamos a hacer en oportunidad y bueno será el tribunal de alzada o un tribunal superior el que va a realizar la valoración de todo el contenido subalternos que estaban al mando de un superior están siendo sancionados última pausa en este informativo y cuando retornemos vamos a estar con la ex diputada Lidia Patti quien ha presentado un nuevo memorial pidiendo que vuelva a declarar el padre del gobernador Luis Fernando Camacho al retornar con esta información Más información ¿Qué es lo que no tiene?